Iván, Iván, vamos Iván, la barra para Iván, 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 a ver Iván, vamos tú puedes No se caiga, uy se cae, se cae, se cae, bravo Iván Alicia, Alicia, por la línea, muy bien, Alicia, vamos Alicia, eso, muy bien ¿Dónde está la barra de Alicia? No escucho, Alicia, vamos Alicia Uy, como que hay que respirar despacio, despacio Alicia, despacio, despacio, bravo Artreyu, vamos Artreyu, tú puedes, eso, Artreyu, despacito mi amor, despacio No, 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 mi amor, tienes que salir de la línea, sal de la línea campeón Eso, Artreyu, ¿qué número te tocó Artreyu? Artreyu, ¿qué número te tocó mi amor? Les Oh, muy bien, siguiente, Julio César, ahí sigues tuyo mi amor Julio César, hijito, lo pones encima como lo ha hecho este